Pero que tengo que ver la luz. Nuevamente, un 8 de marzo nos convoca, nos moviliza, nos invita a reflexionar y nos encuentra a todas las mujeres juntas en la calle, marchando. Cuando se nos pregunta, ¿por qué marchamos? Marchamos porque luchamos contra la opresión patriarcal, denunciando la violencia y el abandono del Estado. Luchamos y anhelamos la igualdad de género. Por esta sociedad que nos deja sola y nos devuelve solo culpa. Exigimos que el Estado financie nuestros derechos, invirtiendo en políticas públicas que crean sociedades inclusivas. Nuestro actual sistema económico exacerba la pobreza y la desigualdad, afectando de manera desproporcionada a las mujeres que enfrentan múltiples discriminaciones. Por un Estado, por un Estado que ha retrocedido en materia de derechos. Ejemplo de ello, constituye la prohibición, desde enero del 2024, del método de reproducción asistida a ropa, recepción de óvulos de la pareja, dejando a miles de parejas sin la posibilidad de formar una familia. Para combatir la lucha contra la pobreza y la desigualdad de las mujeres en toda su diversidad. Recordemos que a nivel mundial, por cada dólar que gana un hombre, la mujer gana solo 5 centavos. Repudiamos todo conflicto bélico a nivel mundial, ya que en los mismos, la mayor parte de los fallecidas son mujeres, niños y niñas. Porque cada vez que vamos a una entrevista de trabajo, se nos pregunta si somos o pensamos ser madre. Y según la respuesta, dependerá nuestro contrato. Demandamos un aumento de las licencias por maternidad y lactancia, ya que cumplidos los 6 meses del bebé, nos vemos forzadas a volver a trabajar en nuestro horario completo, viéndose perjudicada nuestra lactancia materna. Reivindicamos a las mujeres como actores económicas y políticas. Menos princesas, más alcaldesas. Luchamos por valorizar el trabajo doméstico no remunerado, teniendo en cuenta cómo esto sobrecae en las mujeres, las cuales, en la mayoría de los casos, se ocupan del cuidado del hogar, las infancias y la tercera edad, realizando una doble o triple jornada laboral. Defendemos el poder maternar desde el deseo, sin imposiciones ni mandatos patriarcales. Poder desplegar nuestros sentidos diversos y contradictorios, libres de la culpa y del deber ser. Y construir maternidades y crianzas libres y en comunidad. Repudiamos todo tipo de violencia física, sexual, psicológica y laboral. Condenamos la cultura de la violación y exigimos educación sexual integral para enseñar a respetar los límites del consentimiento. A no explotar sexualmente de niños, niñas y adolescentes. A no acosar a las mujeres en ningún espacio y a no violar. Observamos cómo se instrumenta desde el gobierno una transformación educativa que no incluye la educación sexual integral. Exigimos mayores contenas para los femicidios, perdón, violadores y pedófilos. Nos queremos vivas, libres y felices. Que podamos decidir sobre nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestra vida sexual. Mi cuerpo, mi derecho. Con un acceso a la justicia, reclamamos la implementación en el interior de juzgados de familia especializada y la mejora en condiciones edilicias, ya que es inadmisible que víctimas y victimarios se encuentren en una misma habitación. Queremos cuidar y ser cuidadas. Queremos que no haya ni una muerta, ni una desaparecida más. Queremos un mundo donde el trabajo sea para sostener la vida, donde la violencia no se siga multiplicando como una peste, donde tengamos salud digna. A la sociedad doloreña decimos, basta, basta de que pedófilos y violadores queden impunes, basta de abusadores en puestos de poder, que jamás un agresor pueda tener un cargo público, dejemos de cubrir abusadores, que las instituciones que hoy nos acompañan se comprometan a invertir más presupuestos en políticas de género. Es fundamental y necesario la creación en nuestra ciudad de una casa hogar donde puedan residir las madres con sus hijas y sus hijos víctimas de violencia doméstica. Por estos motivos y más, es que marchamos unidas. Somos mujeres, lesbianas, heteros, trans, afro, mestizas, madres, no madres, o cualquier definición que quieran poner. Reconociendo nuestra diversidad, es que amplificamos nuestras voces. La libertad no se regala. La libertad se conquista con valentía y con determinación. En definitiva, una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiere y lo que ella quiera. ¡Gracias! 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 Gracias.